Preguntan por estas declaraciones del tumbaburros y casi casi le faltó decir que ni lo conocían a pesar de que es uno de los asesores de los panistas, así de sinvergüenzas. Pues que te digo, mira, yo la remetería es un viejo político veracruzano, fue alcalde del puerto de Veracruz, de donde yo provengo, de donde yo nací. Y bueno, pues es un puente muy quemado. Él salió a Fidel Herrera y terminó con una trayectoria lamentablemente patética y simplemente patética. Gracias. Que bueno, pues ya lo ha demostrado otra vez con esta conducta de tiro la piedra y escondo la mano. Y es que se ha convertido también en la política de estos personajes. ¿Tú consideras que este golpe, este gol, este autogol del pan, los va a llevar, como dicen algunos, al basurero de la historia o no es para tanto, Rafael? Pues mira, yo creo que es muy quietoso como ellos solitos se meten el pie, se meten un balazo en el pie, escupen para arriba y les caen el ojo. No tienen la menor idea ya de nada. Pues para mí me parece fabuloso, porque precisamente están demostrando que es una basura y que es donde deben estar y para siempre. Yo creo que no hay absolutamente ninguna oportunidad. No la veo cerca, no la veo ni siquiera a mediano plazo. Largo lo dudo mucho. Ellos solitos se meten el pie, precisamente porque ya, ya, ya no... Yo creo que este año no tiene marcha atrás. Va a costar mucho trabajo que estas personas, estos personajes, estos seres musilánimes, se reubiquen en una posición medianamente de nivel como para hacer la luchita a todo lo que está pasando ahora en México. Oye, por cierto, estamos...